Existen innumerables razones para hacer tu residencia en el Hospital Sant Joan d'Adeu Barcelona, uno de los centros materno-infantiles de alta especialización más importantes de Europa. Y algunas de ellas son estas. Ofrecemos un plan de formación personalizado en un entorno dinámico donde sentirte acompañado y escuchado por profesionales de referencia. Investigamos un gran número de enfermedades y condiciones que van desde la gestación hasta la infancia y la adolescencia, buscando respuestas que cambien vidas. Fomentamos un buen ambiente de trabajo, combinando diariamente el rigor científico con nuestros valores. Utilizamos la simulación clínica como herramienta para el aprendizaje y desarrollo profesional, así como para mejorar las habilidades comunicativas. Y como referentes europeos en pediatría y salud materna, ofrecemos una atención humana y de calidad cuyo alcance no tiene fronteras. Hay muchas razones para escogernos, pero realmente un solo motivo basta. Nuestros pacientes y sus familias, que esperan con los brazos abiertos a los mejores futuros profesionales. A ti. Participa en la jornada de brazos abiertos para residentes del Hospital Sant Joan d'Adeu. Muchas razones, un solo motivo.